¿Cómo era mejor? Te pregunto por desconocimiento. ¿Frontal al aro o de costado? Para mí era igual de todas maneras. ¿De todas maneras? De todas maneras. Yo tiraba mejor de costado del aro, pero también tenía un tiro muy potente que era de frente al aro de unos 7 metros. Porque yo venía en ataque rápido y me paraba, en vez de penetrar en bandeja, yo me paraba a los 7 metros y lanzaba de 7 metros. No había triple en ese momento. Y ese era un tiro fortísimo que yo tenía. Yo quebraba uno contra uno y me levantaba de 7 metros y no perdonaba. Qué increíble. Y además hay una historia en Argentina. A ver, tú me la dices si es cierto o no. Que venía uno que te fauleaba, te falte. Paraste en un momento y le dijiste, pedime un autógrafo en vez de tanto pegarme. No, el tema era así. Estábamos jugando una semifinal. Nosotros habíamos ganado, era contra San Andrés. San Andrés que era el que venía a ser campeón de la liga el año anterior. Y estudiante lo iba a eliminar en un playoff semifinal. Habíamos ganado en Buenos Aires y tocaba jugar dos partidos en Bahía y si ganábamos uno nomás quedaban eliminados. Y bueno, la cancha explotaba de gente y este muchacho ya estaba muy guarango. Recuerdo que el último gol que define el partido en Buenos Aires, dos jugadores me marcaron para el lado derecho. Yo la cambié de mano, la tiré de izquierda y metimos la pelota y en la hora ganamos por un punto de zurda. Entonces estaba muy guarango conmigo y si yo tenía algo que era que no entraba con nada al mundo, me podían hacer cualquier cosa. Ni lo escuchaban nada. Inclusive me llegaron a morder, a apagar cigarros en la espalda. No te puedo creer. Sí, sí, cualquier cantidad de cosas. Este muchacho se llamaba Ferrini. Pero bueno, empezó el partido y yo me quiso sacar de juego y me pegaba. Y yo nada, yo nada porque yo tenía la gente a favor. Digo, tal Casanova revía de gente. Estaba lleno. Y en un momento dado el partido le digo, así es, en el medio del juego. Paré la pelota y le dije, pará, vamos a hacer una cosa. Conseguí una lapicera. Vos en vez de pegarme a mí, me tenés que pedir un autor y fue llevárselo a tu nombre. Después viene la selección uruguaya, ¿no? Que debe ser lo máximo para un jugador de básquetbol o para lo que fuera. Ahí estamos mirando los Juegos Olímpicos. No, sin lugar a dudas ponerse la camiseta uruguay. No es como ahora que piden plata y ropa y cosas y aguas calientes. Nosotros entrenábamos en el cilindro que salía de ser una cárcel del pueblo. ¿Te acordás? Año 80, 81. No había agua caliente, un frío de morirse. No había ropa. La ropa te tenías que llevar vos. No cobrábamos por jugar. Sin embargo, logramos lo que logramos porque queríamos ponernos la camiseta uruguaya. ¿Cuántos sudamericanos tienes? Ganados uno. Uno. Jugamos cuatro. La generación nuestra jugó cuatro. En dos salimos segundo y en uno salimos tercero. ¿Con potencias como Argentina? Argentina y Brasil enteros, ¿no? Con Oscar, Marcel. Sí, sí. En Argentina jugaba... Pipoca, bueno, en Argentina jugaba Rafael y Cadiz, Perazos, Martín. O sea, eran equipos... O no pasa que Argentina hoy... Yo creo que jugaba también. No, eso mucho más acá en el tiempo. Más de acá. Pero no era como ahora que Argentina pone el equipo C para ir a jugar y Brasil pone el D. Claro. Eran las principales elecciones que iban, ¿no? Y bueno, nosotros teníamos la suerte de poder codiarnos y de poder estar a nivel, de poder jugar con cualquiera igual, igual. Y ganando un sudamericano acá, justamente. Ganando un sudamericano acá. Y ese fue el puntapié inicial de esta generación que, bueno, que después logró salir campeón de la Copa Latina, vicecampeón preolímpico, sexto en la Olimpíada, octavo en un mundial. Digo, que para Uruguay son cosas impensadas, ¿no? Porque no puede aspirar a más. Porque estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Y cada vez más la distancia más se ve, ¿no? Y cada vez la distancia más lejos. Entonces, Fefo, ¿cómo fue aquello de los Juegos Olímpicos cuando estabas para jugar con los Estados Unidos y cuéntala tú, porque a mí me la contaron. Es verdad, ¿no? Pero claro, nosotros, o sea, no es como ahora, estamos hablando hace 28 años atrás. Nosotros fuimos a jugar, el primer partido jugó Uruguay y Francia, de la Olimpíada. Antes de entrar, o sea, cuando estábamos calentando antes de empezar el partido, se destiñó la camiseta de nosotros. Se destiñó la camiseta. Recuerdo, sí, sí. Se nos habían borrado los números. Una cosa, una vergüenza increíble. Pero, cuando llegamos a jugar con los Estados Unidos, no sabíamos ni quién eran los americanos. No teníamos ni idea. Porque ahora hay cable, hay todo. Sí, sí, sí. Pero no teníamos ni idea. No, no teníamos ni idea de nada. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo vamos a marcar? Y bueno, yo soy el que marco menos. Voy a ver si puedo marcar a ese negrito que está ahí. Es el peor de ellos. Ese negrito que está ahí, digo yo, debe ser el peor de ellos. Pero, ¿a qué te digo cómo se llama? Mirá, es un tal Jordan. Al número 9 ese Jordan lo marco yo. No era más ni nada menos que Michael Jordan. Una bestia. Una cosa fantástica, maravillosa. ¿Fue lo mejor que viste? Sí, que vi, sí. Lo mejor que jugué fue Tato López, sin lugar a dudas. Pero enfrentando, Jordan fue... Sí, sí. Jordan fue algo fuera de lo común. ¿Es verdad que quedaba suspendido en el aire? Suspendido en el aire. Fue algo fuera de lo común. Fue algo fuera de lo común. Lo del gorro, ¿cómo fue la historia? Lo del gorro es muy simpático, ¿no? Nosotros lo del gorro lo teníamos... Lo teníamos... Estábamos vestidos con un chambergo. Tipo esos gorros de tango, prolijísimo, de traje beige. Y está, dio la casualidad que desfiló Uruguay y por último desfilaba a Estados Unidos. Por país anfitrión. Y nos quedamos emparentados ahí con... Ellos eran muchísimos atletas, nosotros éramos poquitos. Y un muchacho de color me pide poder cambiar el gorro que estaba... Quería mi gorro. Sí, no hay drama, después lo cambiamos. Pero acá no puedo porque... Claro. Cuando termine el desfile lo cambiamos y no te preocupes. Ah, ok. Él me buscó, cuando terminó el desfile yo le di mi chambergo. Él me dio un jockey, como ahora tiene todo el mundo, pero en aquel momento tampoco existían. Él me dio un jockey que decía USA. Cuando llegué a la visa olímpica me metí en el cuarto y cuando me saqué lo vi el gorro que decía C. Lewis. No era nada más ni nada menos que Carl Lewis. El hijo del viento. El hijo del viento, un fenómeno. Entonces, digo, son cosas que, digo, me entendés, te las llevas para toda la vida, ¿no? Totalmente, que te lo regaló el básquetbol. Te las llevas para toda la vida, o sea, digo, porque eso es lo que te queda grabado para siempre, ¿no? ¿Por qué no diriges básquetbol, FFU? Porque hay una hipocresía total y absoluta, ¿no? Digo, hay una hipocresía total y absoluta. Y no vale ir más lejos de la Liga Uruguaya de básquetbol. Los entrenadores son siempre los mismos, se rotan los cuadros, renuncian, les va mal, descienden, agarran tres cuadros en un año. Hay mucha hipocresía. Tuviste la oportunidad de ver el básquetbol del interior de cerca. La integración que se dio con esta Liga Uruguaya. O sea, está mal hecha, se tendría que haber hecho de otra manera. ¿Lo matan a los clubes del interior? Es una gran mentira y los matan a los clubes del interior. Y cada vez los van a matar más. Pero es una gran mentira lo que están haciendo con el bajo del interior. Primero, porque los usan para el nombre. Porque realmente, digo, los jugadores cuando vienen al interior creen que son figuras estelares y se pasan en la noche en el boliche de joda y no se dedican profesionalmente como debe ser. Algunos no quieren nivel. Y en Montevideo ni siquiera los conocen cuando caminan por la calle. Entonces se hace muy difícil, ¿no entendés? Se hace muy difícil. Para los equipos del interior es muy difícil. Yo creo que primero el interior debería hacer algo para volver a jugar a aquellos nacionales que se hacían entre los equipos del interior. Y primero hacerse fuertes para después venir a exigir a la federación de qué manera y cómo jugar la liga. Si hoy jugaras con todos los puntos que hacías, valiendo triple hoy, ¿cuánto valdría el Fesbo? Ah, qué sé yo. Eso no importa. Vos sabés que, digo, eso también yo lo digo siempre con orgullo. Yo nunca jugué pensando en el dinero. Siempre jugaba pensando en la gloria, ¿no? Y eso me fue muy bien así, de esa manera, ¿no? Tato López me decías que fue el mejor jugador que viste. O que jugaste. ¿Era como es él hoy en la actualidad? Un tipo que de repente te desacomoda con sus frases, con sus palabras. Era así. Era un talentoso, un creativo. Era un fenómeno, un fuera serio. Era esos tipos que nacen uno en un millón. Y bueno, tuvimos la suerte de que fuera uruguayo y que lo pudimos aprovechar nosotros mucho tiempo en la selección. ¿Te dejó amigos el basco o no? Muchísimos. Muchísimos amigos. Muchísimos amigos. Fíjate vos que dentro de una semana nos vamos a juntar. Porque festejamos 31 años del logro obtenido en el sudamericano en el 81. Qué bueno, qué bueno. Nos vamos a juntar los mismos en un gran asado en Trujillo que vamos a hacer el 7 de agosto. Qué bueno. ¿El mejor técnico uruguayo? Uruguayo. Ramón Echamén. Sí. Sin lugar a duda. ¿Por lo que sabía o por lo que significaba? Por lo que significaba. Era muy buen director técnico. No tan buen entrenador, pero era muy buen director técnico. Muchas gracias, Fébocó. No, gracias a usted y a las órdenes. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Fébocó.